La familia dictatorial Ortega Murillo es juez y parte en el negocio de la energía eléctrica en Nicaragua al tener intereses en la generación y la distribución de electricidad en el país. Una investigación de Confidencial revela que, para adquirir las empresas estatales de distribución eléctrica Disnorte y Disur en 2013, los Ortega Murillo utilizaron la empresa de fachada Agronegocios Comerciales, presidida por el empresario privado Tirson Celedón Lacayo, presidente de esa compañía y testaferro de la familia en negocios de energía y bienes raíces. En febrero de 2013, las distribuidoras de energía eléctrica Disnorte y Disur fueron compradas a gas natural por las compañías españolas TSK y Melfosur. Ambas formaron ex profeso el consorcio TMI para ejecutar la compra valorada en 140 millones de dólares. Las españolas TSK y Melfosur estaban dedicadas a la construcción de subestaciones eléctricas, pero sin ninguna experiencia en el giro del negocio de la distribución. Además de su falta de experiencia, el recién creado consorcio TMI tampoco tenía el músculo financiero necesario para una actividad de ese tamaño. Confidencial revela que, en realidad, las distribuidoras de energía pasaron a manos de Agronegocios Comerciales de Tirson Celedón Lacayo. El empresario actuó como testaferro de los negocios privados de la pareja presidencial, que mueve centenares de millones de dólares del capital de Albaniza, obtenido de la desviación anómala de la cooperación estatal venezolana a Nicaragua. Desde 2012, Confidencial investigó los movimientos para la venta misteriosa y detectó las primeras evidencias de que el verdadero comprador era Alba de Nicaragua o Albaniza, el conglomerado de empresas bajo el control de la familia Ortega Murillo. A través del consorcio TMI, la familia dictatorial ocultó la adquisición de las distribuidoras ante el sector privado nacional y ante Estados Unidos para intentar evadir el impacto de las sanciones contra las empresas e individuos que violentan los derechos ciudadanos de los nicaragüenses. En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, aprobó la nacionalización de la totalidad de las acciones de TSK y Melfosur en Disnorte y Disur. Sin embargo, esa expropiación no tuvo ningún efecto en el accionariado de la distribuidora de energía, ya que la legislación no mencionó a Agronegocios Comerciales, el verdadero dueño de las distribuidoras de energía eléctrica en representación de los Ortega Murillo. Tirson Saledón Lacayo es administrador de empresas con estudios en el confiscado Incae, ha gerenciado varios negocios inmobiliarios y también ha estado vinculado a la ejecución de préstamos millonarios del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Además, fue uno de los principales accionistas del banco corporativo Bancorp, constituido con fondos de la cooperación venezolana que fue sancionado por Estados Unidos. En abril de 2022, Daniel Ortega convirtió a Tirson Saledón Lacayo en funcionario del estado, al nombrarlo como directivo del Banco Central de Nicaragua para completar el período de Helio Montenegro, que vence en junio de 2026. Sin embargo, 101 días después, Ortega nombró otro reemplazo. Lee la investigación completa sobre agronegocios comerciales y Tirson Saledón Lacayo en nuestro sitio web confidencial.digital.